¿Qué pasaría si por un momento dejaras atrás tus miedos? Haz lo posible. ¿Y si pudieras cambiar el mundo de una forma que ni tú imaginas? Es posible. Prepárate, impúlsate y llega más lejos. Que tu potencial te lleve hasta el límite. Regístrate en posible.org.mx Un programa apoyado por Fundación Televisa y Nacional Monte de Piedad.